Hola, bienvenidos al Sorteo 62-24, estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 19 de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero y en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Este es el resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el ganador, es el número 2, 9, 0, 5, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 2, 9, 0, 5, 29, 0, 5, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo hoy para todos los apostadores en Belalcasa, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.